1 Samuel 16, versículo 1 Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belém. 2 Samuel, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada, y di, A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belém los ancianos de la ciudad, salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, Sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué Jehová no mira lo que mira el hombre? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, Son estos todos tus hijos. Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues haya dogracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Primera Samuel, capítulo 17, versículo primero. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliad, de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de toda la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y Elios y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con Elios, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David de espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraheim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo, Abner general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner le tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primera Samuel, capítulo dieciocho, versículo primero. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron diez miles, y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él se desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Más Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de Helios. Entonces dijo Saúl a David, He aquí, yo te daré Mareb, mi hija, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Moalatita. Pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decida así a David. El rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sean tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de Helios y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Primera Samuel de capítulo 19, versículo primero. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, No pequé al rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué? Pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl, Vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David él ya respondió está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo Traedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron y aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió y aquí están en Nayot en Ramá y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también Saúl entre los profetas se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado suyo y el lugar de David quedó vacío más aquel día Saúl no dijo nada porque se decía le habrá acontecido algo y no está limpio de seguro no está purificado al siguiente día el segundo día de la nueva luna aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? y Jonatán respondió a Saúl David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado por lo tanto si ha llegado gracia en tus ojos perméteme ir ahora para visitar a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo hijo de la perversa y rebelde ¿acaso no soy yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo ¿por qué morirá? ¿qué ha hecho? entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo ¿de dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho corre y busca las saetas que yo tiraré y cuando el muchacho iba corriendo él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo ¿no está la saeta más allá de ti? y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho ¡corre! ¡date prisa! ¡no te pares! y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y David lloró más y Jonatán dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad libro de salmos salmo número 11 en Jehová he confiado como dices a mi alma que escape al monte cual ave porque he aquí los malos tienden el arco disponen sus aetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres Jehová prueba al justo pero el malo y al que ama la violencia su alma los aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro libro de salmos salmo número 12 salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quién es señor de nosotros por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice Jehová pondré en salvo al que por ello suspira las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres libro de salmos salmo número 12 salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quién es señor de nosotros por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice Jehová pondré en salvo al que por ellos suspira las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres libro de salmos salmo número 13 hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien libro de salmos salmo número 14 dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron aún así han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza oh que decían salir a la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará Israel libro de Salmos Salmos número 15 Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás proverbios capítulo 3 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a Elia largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz Elia es árbol de vida a los que de Elia echan mano y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos Hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo No digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra mas los necios llevarán ignominia